Hasta el momento no hay quejas ni recursos de impugnación, aunque dada la considerable diferencia, es poco probable. Sin embargo, podrían meter dicho recurso con la intención de ganar puntos para la integración de las diversas cámaras, así lo informó el consejero presidente del Distrito 01 del INE en Quintana Roo, José Luis Olivares Carmona. No, no ha habido queja. Probablemente quisieran impugnar la elección, pero el margen entre uno y otro candidato hace muy poco probable que pudieran intentarla. No obstante, generalmente lo hacen por estrategia para ver si rescatan algunos puntos y eso les ayuda en las diversas integraciones de las cámaras. Por otra parte, mencionó que los servicios que presta el INE en el tema del trámite de credenciales del elector, reposiciones y cambios de domicilio se normalizan. Con imágenes y edición de Pepe Mata, para Notivisión, Edgar Olivares.